¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el videito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Así que cada vez que se suba un nuevo video, YouTube les avisa Ahora sí, dicho esto, ¡empecemos! En el día de ayer, Babys le subí el envío de Augusto Jiménez en dos partes En las cuales respondía a todo lo que se le estaban acusando y también hablaba sobre Kuno y Fer Villalobos Así que en este chismecito, vamos a hablar de lo que le respondió Kuno ante todo esto O más bien, lo que iba a entender a través de sus me gustas en TikToks Ya que sí, Babys, Kuno tiene sus me gustas públicos Y aunque fueron varios videos, aquí les traigo dos En donde el primero se centra en lo que dijo Augusto sobre Kuno De que lo acosaba y que supuestamente le había contado a otros TikTokers que ellos dos habían tenido algo Por lo cual comenzaron a enseñar pruebas que consistía en videos y videos del pasado En donde se veía que era Augusto el que también incitaba a que se creara un ship entre él y Kuno Cuando en realidad a Kuno, el que le gustaba, era Nahuel, el mejor amigo de Augusto ¿Qué hablabas con los, cuando te juntaban en tus reuniones, con los TikTokers? ¿Qué decías? ¿Que habías estado conmigo? What the fuck, perro Quería besar, te cortaba menos 10, no, guacho, salí de acá No, yo estoy con otro argentino ¿De otro? Hay uno, hay uno por México ahora Solo una persona Vean nada más que joye, está también vino por acá ¡El culito fue el Ignacio! Rosito, sabemos acá, lo mentiroso hizo, guacho Y en otro de los me gustas de Kuno, teníamos una frase, la cual decía Si según Kuno acosaba a Augusto, ¿por qué no se alejó? Si no le gustaba, simplemente ni a Miami hubiera ido Y es que tanto Augusto como Kuno, Sofía Talamas y Daniel Fraga Habían hecho un viaje los cuatro juntos a Miami Y ya que mencionamos a Sofía, en este fin de semana Ella y Kuno se reunieron para grabar algunos TikToks Como en este, en donde grabaron con la canción de Kuno que dice Hoy te toca y colocó, no hace falta descripción para el contexto De tal manera sí hubo una, pero fue dedicada a Sofía que decía Yo siempre estaré para ti y te defenderé de cualquiera Para los que no entienden el contexto, según Kuno Augusto transmitió una enfermedad a Sofía Aunque según Augusto en su live, dijo que él se había hecho estudios Y que no tenía nada Por si quieren ir a verlo, les comento que esto se encuentra en la parte 2 Pasando a otro tema, otra cosa que dijo Augusto en su en vivo Fue que Fer manipulaba a sus amigos para que dijeran ciertas cosas A lo cual Flavia salió a responder a través de Twitter y dijo A mí nadie me está utilizando Que algunos no entiendan lo que es la amistad Ya no es mi problema Pero no anden inventando Sin embargo, Augusto le dio me gusta a este tuit En donde le decían No sean falsas Es obvio que está detrás de todo Por algo Flavia puso un tuit hacia Augusto A los minutos que Kuno comentó eso No se dan cuenta como Fernanda la utiliza Abran los ojos, por Dios Y además Augusto tuiteó Yo a esto le llamo a molestar al lobo La verdad estoy muy tranquilo y en la mía Si pretenden joderme Van por el camino incorrecto Y la que sí salió en apoyo a Augusto Con todo este tema Fue Karol Castro Que respondió a este comentario En donde decía Digan lo que digan Él estaba empezando a arreglar su vida Se disculpó por los errores que cometió en el pasado Pero la gente no lo deja avanzar Y esto es algo que Augusto menciona en su en vivo Que ya en reiteradas veces se disculpó Pero que sin embargo la gente Prefiere vivir con el pasado Pasando al siguiente tema Vamos a hablar sobre las famosas red flags Que no paramos de ver en los perfiles de Rod Karol y Augusto Hasta en el perfil de Nicole García Aunque no con tanta intensidad De hecho Nicole tuiteó algo sobre esto Diciendo Se juran que me importa este emoji A lo que Karol lo citó Y dijo por dos Como dice mi amiga Nicole Me chupa un huevo ese emoji Hasta hizo un video respondiendo A uno de los comentarios que decía Dios me libre de amigas como ustedes Acompañado por varias banderitas Lo que provocó Que le dejaran aún más banderitas En los comentarios Otro TikTok bastante polémico Que no solo hizo Karol Sino que también Rod Contreras Fue este En donde cada uno colocó su frase Pero todos lo asociaron A Fer Villalobos Por un lado Rod decía Te caigo mal O solo no te hice caso nunca A lo cual Karol le comenta Que es la segunda Mientras que Augusto le dice Dos por uno Y es que en más de una ocasión Se llegó a decir Que si Rod y Fer No tenían nada oficial Era porque Rod no quería Ya que siempre que le preguntaban Él respondía que Fer Aún era menor Y pasando al TikTok de Karol Ella decía Te caigo mal O solo soy la villana De una historia mal contada Y este TikTok baby Sí que explotó de mal Los comentarios Pero Karol Se encargó de responder A la mayoría En donde a una Hasta la invitó A cambiarse el nombre Ya que se llamaba Karol Domefer Y ahora sí Pasando al último tema Del video babies Vamos a hablar sobre El envío que hizo Aileen En donde le preguntaban A quien apoyaba En toda esta polémica De Fer Rod, Augusto, Kuno A lo cual ella respondió Que prefería no opinar Ya que luego La estaban acusando De querer colgarse del tema Lo único que llegó a decir Es que estaba en contra De las personas Que hacían comentarios Sobre el físico de otra Y es que esto sucedió Cuando Fer dejó De seguir en Instagram A Derek Trejo Y él comenzó A subir historias Hablando sobre Que Fer No tenía cintura Además de que en Twitter Comenzó a escribir Varios insultos Eso no lo apoyo No me gusta Pero pues No Yo no me meto ¿Saben? Ya antes me he metido En pleitos Por tratar de ponerme En una Apoyar Si no Después me voy a decir No, es que te quieres colar Y yo en plan De chica Por eso no Prefiero huir Es ahí cuando escucho La alarma Aileen ve las banderitas rojas Y se va corriendo Ahora si baby Llegamos al final De este video Y quiero dejarle Un gran saludito A dos hermanitas Que me escribieron A whatsapp Una de ellas Se llama Christel Y la otra Sofía Espero que les haya gustado El chismecito Y nos vemos En un próximo video Besos Chau Chau